HAN PASADO 12 MESES DE ARDO TRABAJO Y ESFUERZO RESTAURANDO A LAS FAMILIAS DEL PARAGUAY PERO ESTO NO HUBIESE SIDO POSIBLE SIN EL APOYO DE CADA UNO DE USTEDES Y DE AQUEL QUE HA PUESTO LA PASIÓN Y EL LLAMADO EN NUESTROS CORAZONES Por ello hoy queremos festejar los resultados en vidas cambiadas, matrimonios restaurados y hogares transformados En ese tiempo con mi esposo pasábamos un momento difícil en el matrimonio Íbamos hacia la separación, teníamos serios problemas juntos porque yo vivía mi vida independiente Él vivía su vida independiente, en la casa yo llevaba la administración de mi sueldo Él llevaba la administración de su salario Ciertamente nos íbamos al curso peleado en el auto, gritándonos Decidimos hacer el curso de finanzas, de conceptos financieros Porque años atrás tuvimos una mala experiencia en nuestras decisiones financieras Y lo cual nos llevó a un quiebre financiero Nosotros vinimos con un miedo, con curiosidad Ya que al empezar esto vinimos con bastantes problemas Alejados, distanciados de Dios Al terminar el curso nosotros confirmamos que realmente éramos el uno para el otro Hemos tenido mujeres en el grupo que dijeron Si yo hubiera sabido antes de este curso Mi vida hubiera sido diferente La de mi familia y no hubiera llegado a una ruptura matrimonial No entendía por qué muchas veces yo me enojaba Me sentía rechazada No entendía por qué yo no pertenecía a mi casa Que era mi hogar, yo decía que me quiero ir lejos Lo que más me impactó de este curso Fue que se haya enseñado sobre la prosperidad de una forma integral Aprendimos los principios verdaderos Que teníamos ignorados A pesar de ir a la iglesia y de ser miembros Pudimos perdonarnos Fue cada curso Nosotros nos íbamos con lágrimas en los ojos Pidiéndonos perdón uno al otro Como resultado podemos decir que consolidó nuestro matrimonio Consolidó nuestro matrimonio Restauró nuestro matrimonio Restauró nuestra familia Gracias al curso de matrimonios para toda la vida Se pudo acercar más a Dios Nosotros ahora no pasa un día sin que durmamos Y ponernos en presencia de Dios Como matrimonio De que para tomar decisiones financieras Tenemos que tomarlas juntos Y que ambos tenemos que estar de acuerdo Para poder seguir adelante Con esa visión o con esa decisión Creo que lo más importante de todo en este curso Fue que también hubo un momento De pedirnos perdón Que con este curso pudimos encontrar Los principios específicos Que nos ayudaron a cambiar La verdad que cada punto del curso Fue muy importante Como dijo mi esposo Orando juntos Fue uno de los puntos que más necesitábamos Como pareja Estamos mucho mejor Estamos más unidos Estamos fortaleciendo nuestra fe Estamos conociéndole a Dios cada día Queremos agradecerles a los líderes A todos aquellos que Sin ningún interés particular Nos dedicaron su tiempo Y dedican siempre su tiempo Para poder cambiar parejas Hombres y mujeres De lo cual nosotros somos testimonio Y queremos agradecerles Y motivarles para que sigan con esto Porque a nosotros nos ayudaron mucho La lección que más nos gustó a nosotros Fue la lección del perdón Porque ahí nosotros realmente Supimos que fue realmente Cómo perdonarnos unos a otros Cada semana Desde el principio Que nosotros iniciamos el curso Nos decían que iba a haber muchas trabas Muchos conflictos Generalmente lo que nos sucedía en la semana Era lo que nosotros Dios venía y nos confirmaba Cada viernes Aquí en el curso de honor Y estamos casados felizmente Hace un mes Para mí también fue un desafío muy grande Porque como que decimos Como que yo puedo enseñar Si soy una más del montón de repente ¿Verdad? Pero con las compañeras También se hace un grupo muy dinámico Que ayuda muchísimo Nos gustó mucho una parte Que hemos leído De un matrimonio Que fue a un consultor Y dijo el marido Lo que más me molesta de mi esposa Es que cuando peleamos por algunas cosas Mi esposa se vuelve histórica Le dijo el consultor Histérica querrás decir Y dijo no, histórica Porque se acuerda de todas las cosas Que me han perdonado ya hace 20 años Saca a relucir todas las cosas Cuando tuve prácticamente meses de nacida Me enfermé de neumonía y pulmonía Mis padres me llevaron al hospital Y yo recuerdo claramente Y veía las luces Que me rodeaban Y yo recuerdo que lloraba mucho Internamente gritaba y decía ¿Por qué me dejan? ¿Por qué me abandona? Yo quiero a mi mamá Yo quiero a mi papá Al hacer este seminario Yo descubrí esto Porque eso me hizo ver Que el diablo sinceramente Quiso anularme de alguna forma Y al descubrir esto Fui liberada Totalmente Mi esposo y yo fuimos transformados Mi esposo hizo Hombre y al máximo Él fue transformado A través de este curso Yo personalmente hice ¿Cómo ser feliz con tu esposo? Matrimonios para toda la vida Bendiciendo generaciones Cada proceso que hemos pasado Todo para entender Y lo que Dios ha ido encaminando En nuestras vidas Ahora como pareja Como esposos Estamos al frente De esta iglesia Y quiero animar A las personas también De que todo tiene un proceso En sus vidas Como lo tuvo con nosotros Con mi esposo El capítulo que más me gustó Y me desafió Es el capítulo número 2 Que dice Dios anhela que tengamos Cinco valores fundamentales Es la sinceridad El orden El discernimiento Perseverancia Y dominio propio Y nos desafió En nuestra vida Con mi esposo Sabiendo que necesitamos De todo esto Para que nos vaya bien En la vida Y también nos atrevimos A soñar En cuanto a nuestros negocios En el curso Hemos aprendido Al término de cada oración Darnos un besito Queremos hacer una invitación A todos los que nos están viendo Que puedan hacer Esta saludable Esta saludable práctica De darse un besito Ahora en este momento Como nosotros lo vamos a hacer Pueden hacerlo ¿Te gustó? Siga practicando Pero también Nos aguarda Un año nuevo El 2014 Cargado de nuevos desafíos Y quisiéramos Invitarles A unir fuerzas Y continuar Llevando esperanza Y restauración A los hogares De nuestra nación Como dice en la palabra Hermanos Yo mismo No pretendo Haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago Olvidando ciertamente Lo que quedó atrás Y extendiéndome A lo que está adelante Prosigo a la meta Al premio Del supremo llamamiento De Dios En Cristo Jesús La vida Del seré El enemigo La vida El enemigo De Jesús Gracias.